Desde Columbus, Ohio llega el periódico con más credibilidad. Columbus al Día, el impreso con el mayor equipo de profesionales, dispuestos a llevarles objetividad, variedad e imparcialidad. Columbus al Día, te invita a ser parte de esta gran familia comunicacional, garantizando su inversión con la más amplia distribución de periódicos en los principales puntos de comercialización. Columbus al Día, el medio que une a los latinos. Para casarte con la persona de tus sueños, tienes que conocerla. Lo mismo pasa con tus redes sociales. Para que tus clientes te compren, tienen que conocerte. En Team Connection, nos encargamos de tus redes sociales para que nunca se separen de ti. Búscanos en Facebook e Instagram, Team Connection Miami. Y en Team Connection.pro, el éxito es conectar tu misión al mundo. Grafeno Multiservice es la mejor alternativa para viajar. Con los precios más bajos del mercado, en boletos aéreos, paquetes turísticos y cruceros. ¿Para qué confiar en las páginas de internet que no te dan la seguridad que te da una agencia de viajes? Si consigues un pasaje a menor precio, te lo mejoramos. Contamos con el servicio de transporte de carga aérea o marítima para el envío a México, Centro y Suramérica con precios bajos y entregas 100% garantizadas. Grafeno Multiservice, un staff especializado para ayudarte en la preparación de taxes personalizados y corporativos en todos los estados. En todos los estados. Tramitamos tu número de identificación personal de contribuyente. Y gestionamos tus impuestos de años anteriores. Visítanos en nuestras oficinas de Columbus, Ohio y Miami. www.grafenomultiservice.com Somos al Día Media, el medio que une a los latinos.